Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy te traigo este video super sencillo y corto para enseñarte a realizar un mejor decorado de nuestra piñata de Erika. Como bien sabemos ya dejamos lista nuestra estructura y como te lo indique anteriormente debemos cubrir toda nuestra piñata con tiras de papel periódico, papel de revista o en mi caso hoja blanca y el pegamento que te enseñe en videos anteriores. De todas maneras acá te dejo el link para que lo pinches y lo revises. Para iniciar necesitamos únicamente papel crepón o papel crepé, foami o goma eva, silicón, pega tríctil o de barra y cola líquida. Vamos a comenzar por la cabeza y en este caso por la nariz, cortando pequeñas tiras de nuestro papel y con mucho cuidado y paciencia lo llenamos de pegamento. Si se rompe no te estreces, agarra otro y listo. Esto te va a pasar más de una vez. Acá vamos a colocar pegamento en toda nuestra tira porque recuerda que tienes que extender la tira hacia los pómulos. Corta otra tira o cuadrado más chico para la boca y del mismo modo lo untas todo de pegamento. Para el mentón corta un pedazo medio rectangular. Para que te abarque el mentón parte del cuello y llegue hasta las mejillas. Así también haremos con las mejillas. En este caso tiras un poco más grandes para que nos lleguen hasta la parte de atrás. Para finalizar trata de pegar tu último cuadrado como si tuvieras un rombo y pegas lo que aún sigue siendo la mejilla. Así como lo estás viendo, en forma de L. Y la parte que ves que te queda arriba puedes hacer pequeños cortes para que moldees el papel como quieres. Si te fijas, solo sube pegamento en cuatro grupos más la nariz. Para tu cuello te recomiendo tiras largas y angostas. No importa hasta donde llegues. Recuerda que encima irá el vestido. Para comenzar el vestido, elige color azul más oscuro. Extiende tu cinta y corta un tamaño grande. Esto nos servirá para trabajar más cómodo. Y obtener las cintas estas que son las que usaremos. Pegándolas para hacer el vestido. Acá vamos a doblar el papel por la mitad y luego por la mitad y otra vez por la mitad hasta obtener una tira delgada. Y allí realizaremos el corte. Agarra una tira y empieza pegando desde la mitad de la cintura hasta abajo. Recuerda que es un poco acampanado y no nos cubrirá toda la princesa si pegamos desde arriba. Luego hacemos lo mismo pero desde arriba, desde arriba donde está nuestra cintura. Pegando una tira al lado de la otra de manera recta. Si nos tropezamos con un papel de lado no importa. O inclusive si tenemos que empezar a pegar desde la tira anterior. Para la parte superior del vestido. Usaremos el azul un tono más claro. Agarra un pedazo de papel algo más grande que la parte que vas a cubrir. Vamos a doblarlo y corta la esquina en forma de curva. Esto será la parte de en medio del pecho. Yo cubrí acá primero para probar que tal me quedaba. Pero puedes hacerlo de una vez del tamaño que será. Y en la parte de abajo vas a cortar en forma de V chica o V como le dicen acá en España. Porque así está diseñado el vestido. Acá pega en el medio y a los bordes. Y de ser necesario también cortas el papel para darle mejor cobertura. Fíjate que aquí estoy cortando la parte del brazo. La parte de atrás complementa con lo que sería la cintura que te quede alineado. Ahora forra los brazos. Hoy quise usar esta bonita cinta para un detalle más cute. Por todo el borde del vestido. Para un detalle lindo y particular. Ahora vamos a hacerle unos lindos copos de nieve. Con pega blanca o cola líquida. Dibuja una X extendida y una línea por el medio. Y en cada punta dibujas una V chica o una V como que en España le dicen. Y con escarcha o purpurina lo rocías por todo el pegamento. Dibujas cuantas quieras. El cabello. Igual que el papel azul vamos a cortar un gran trozo del color amarillo claro y el amarillo fuerte. Doblamos varias veces hasta que nos quede una tira y empezamos a realizar los cortes. Es preferible que sean cortes pequeños para que las tiras sean delgadas. Así se ve muchísimo mejor. Ah, no olvides las orejas. Con foami o goma eva corta en forma de media luna y haces una pestaña doblándola para pegarla. Comienza a pegar tira por tira. Recuerda, ten mucha paciencia. Pega cada mechón hacia la parte de enfrente de Elsa. O lo que sería el rostro de Elsa. De modo que cuando coloques la tira hacia atrás no se vea donde está pegado. No hagas caso a esto, pues las primeras tiras las puse muy atrás y me quedó una princesa muy fresona. Tuve que cortar y pegar más adelante. Sigue pegando. Y en la segunda o tercera capa puedes empezar a alternar con el color amarillo más fuerte para darle luz al cabello. Un tip. Dale un pedazo de papel. No importa el color. Yo acá preferí usar el tono más oscuro para que el cabello suba o se vea con volumen y te ahorras en cortar más cintas y pegar muchísimas más tiras. Continúa pegando capas. Y recuerda alternar los colores. El cabello de Elsa es casi que blanco. Yo escogí darle luz con el amarillo. Y estos acá no se notarán tanto. Recuerda que el tamaño de las tiras son iguales todos. Si colocas las primeras más pequeñas, después te costará recogerlo. Coloca con cuidado el cabello de tu princesa hacia atrás. Y ahora lo dividirás en tres grupos y darás vueltas para que no se te suelten tan rápido, como lo ves acá. Y ahora trenzalo. Ya dibujaste tus ojos y tus labios. Pues hazlo ya. Acá te recomiendo que veas el dibujo de la princesa y coloques la mirada que más te guste. Termina de arreglar la trenza pegando con silicón los mechones que te han quedado por fuera. Pega tus ojos y los labios. Y para finalizar, corta un cuadrado para la capa. Mide la parte que abarca de hombro a hombro y dobla lo demás. También dibujale copitos de nieve y te quedará muchísimo más nice. Decora con cinta por todo el borde y pégala. Y para finalizar, colócale un copo de nieve en sus manitas. Espero que hayas aprendido esta nueva técnica. Si te gustó, compártelo. Y si no, también, me encantaría. Besos miles. Hasta un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!